...algo más peligroso. Veo a un héroe. Bueno, felicidades, héroe. Millones de ciudadanos que juraste proteger podrían morir por lo que hiciste hoy. Imputo al pelotón Kilo cargos de deserción, cobardía, entrada ilegal, robo de tecnología militar experimental y traición. ¿Cómo te suena todo eso, Teniente Perth? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No hay un viejo submarino en el astillero de Endem! ¡Muy bien! ¡Berd, go! ¡Vayan a buscar refuerzos! ¡Con submarino o sin él estaremos jodidos si no conseguimos apoyo! ¡Necesitamos transporte, almas y a cualquiera que pueda luchar! ¡Ah, conozco un sitio donde podríamos mirar! ¡No pienso volver ahí! ¡Odio esta maldita ciudad! ¿Qué le pasa? Una larga historia Solo los de la COP son tan ruidosos ¿Haduk? Esa arma puede volver donde la encontraste Necesitamos ayuda Y un barco Entonces acompáñame ¡Bienvenidos a la hermosa Halvo Bay! No Esta ciudad lleva varios años desierta Así es como nos gusta Nos me suena a malnada Vamos Te lo enseñaré ¡Suscríbete! ¿Cómo llegó eso ahí? Un maremoto Después de que hundieran Jacinto Una ola de 20 pisos La trajo hasta la costa Pues allá vamos ¿Vives ahí? Por el momento Sí Hay algo al frente Tres nietos Larvas Las cazaremos Un maremoto Más Te lo enseñaré ¿Vives ahí? Esta es la cabeza Un maremoto Están Un maremoto Un maremoto Nos vieron los vecinos No son muy sigilosos, ¿eh? ¡Mira lo que tenemos aquí! 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 ¿Algún interruptor? ¡Mira lo que tenemos aquí! 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchos de eso! ¡Hacernos! ¡Estoy deshidrado! ¡Esparan! ¡Muchas gracias! ¡No! ¡Bien! ¡Ahora por las puertas! ¡Pathom! ¡Nos dirigimos a la plataforma, ¿no? Está más cerca de lo que parece. Solo sigan. ¡Francotiradores! ¡Todos han cubierto! ¡Cúbranse todos! ¡Dr. Paduk, al rescate! ¡Bien! ¡Eh! ¡Yo ya no veo un carajo! ¿Dónde están? ¡Retrocedan todos! ¡Pónganse a cubierto! ¡Cúbranse todos! ¡Por qué no se mueren! ¡Qué buen favor te hice! ¡Lo siento! ¡Que no nos acorralen! ¡Tenemos más! ¡Vamos! ¡Vamos otra vez y te cambias de equipo! ¡No dejan de venir! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Lanzando granadas! ¡Eso es carreto! ¡Arriba! ¡Ojo al blanco! ¡Eso es todo lo que tienes! ¡Vengan! ¡Es por aquí! ¡La tengo! ¡Arriba! 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 Entonces, ¿con qué gente andas ahora, Paddock? Uno de los motivos por los que viven aquí es que nadie les pregunta por quién lucharon. Bien. ¿Se puede pasar por ahí? Hay al menos 20 formas de pasar. Sí, eres silencioso. ¿En serio? Lo nuestro es ser sutiles. No hay corriente. Debe de haberle pasado algo al generador. Está por aquí, en alguna parte. ¡Vamos! 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 ¡Docus! ¡Docus! ¡Creí que esto estaba abandonado! ¡Sigamos, actor! ¡Vengan por mí! ¡Lanzando branabra! ¡A la otra mato! ¡No dejan de venir! ¡Lanzando granada! ¡G hacen el arma! ¡Leen, debería correr! Tres muertos. ¡Tenemos más! ¡No! ¡No! ¡Ok! ¡Cambiarse a la ropa interior! ¡Paniga al pescate! ¿Hay alguien ahí? ¡Esta puerta! ¡Apillería! ¡Más larvas! ¡Berd! ¡Si hay heridos entre los míos! ¡Hey! ¿Cómo que nuestra culpa? Desde hace meses que aquí no había locust. ¡Todos! ¡Por aquí! ¡El enemigo localizado! ¡No! ¡Tenemos más! ¡Tenemos más! ¡Enemigo localizado! ¡Los morteros nos tienen atrapados! ¡Elimínenlos! ¡No dejan de venir! ¡Aten! ¡Bien! ¡Aten! 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 ¡Arme el arma! ¡Eso es! ¡Lanzando granada! ¡Vuelve al juego! ¡Ojo al blanco! ¡Ay un chup! ¡Bien! ¡No deja de venir! ¡Advisor de mi, don geo! ¡Ah! Sí,. ¡Aten! ¡Mucho! Tenemos más! ¡Gargan arma! ¡Mira lo que tenemos aquí! ¡No pude! Creo que no es todo. ¡Garmine, no digas ya no quedan más hasta que estés totalmente seguro de que no quedan más! ¡Bien hecho, plisas! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Muévete! ¡Cúbranse todos! Sin munición. ¡Vamos acercándonos a la plataforma! ¡Síganme! ¡Material de calidad! ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Al menos las cosas siguen tranquilas a la entrada. Mi campamento está tras esa puerta. Eso parece... ¡muy acogedor! ¡Ah! Ya nos esperan con vino y queso. ¡Vamos a entrar! ¡Ninguno de ellos tenía un abrelatas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué carajos? ¿Qué carajos? ¿Qué carajos? Eso no es buena señal. Esos generadores normalmente duran varios días. Paduk, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué carajos son esas cosas? ¿Qué carajos son los humanos? No son humanos. Ya no lo son. ¿Qué carajos son los humanos? 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 ¿Oyeron eso? ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Podemos tomarlo. ¡Suscríbete! 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 ¡Lleganza un gran trabajo! ¡Lleganza! ¡Lleganza! ¡Lleganza un gran trabajo! ¡Lleganza! ¡Suscríbete! No me sorprende que enfermaran todos. Habrá máscaras antigas en esos casilleros. Esa mierda es tóxica, Paduk. ¡Llegan adelante! ¡Llegan! ¡Más cosas de esas! ¡Estamos bloqueados! ¡Vayan por el otro lado! ¡Llegan! 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 ¡Masas! ¡Llegan! ¡Toma! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Abran esos casilleros ya! ¡Suscríbete al canal! 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 Me gustan como las chicas, grandes y ruidosas. En caso de duda, oprime el botón. La persistencia compensa, usualmente. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Parece que vayan a máxima velocidad. Viene lo más rápido que puede. ¡No, si no tenemos prisa! ¡Gracias! 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 ¡Necesito transporte, no un poco! ¡Esto no es un partido, taradón! ¡Al Raider, rápido! ¡Vienen por nosotros, manos! ¡Corran hasta él! ¡Reserva de la ventanilla! ¡Atenemos a los sobrevivientes! ¡Atenemos a los sobrevivientes! ¡Atenemos a los sobrevivientes! ¡Llegaremos pronto! ¡Aún no! ¡Les hice una promesa, mis amigos! ¡Bácanos ya! ¡Vamos a necesitar explosivos! ¿Explosivos? ¿Por qué? ¿Ese es el barco? ¡Nunca dije que estuviera en el agua! ¿Qué tal tu helicóptero en vez de eso? ¡No! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.